Miren, así es como nos quedaron nuestras ricas y deliciosas donas, ojalá que se animen a prepararlas Estas, pues bueno, como vieron, le puse la cobertura de chocolate que me gustó mucho Y las dejé en esa rejilla para que escurriera el chocolate, pero pues en realidad no escurrió nada Y estas son las que son con azúcar, miren Para que se animen a prepararlas, quedaron bien, bien ricas Bien esponjositas, miren Voy a partir una para que vean Bueno, aquí ya la aplasté, pero miren, ahí está la amiga Están bien ricas, quedaron bien, bien ricas El sabor también, nada empalagosas Así es que bueno, espero que se animen a prepararlas Ya tengo la receta editada Por si no quieres ver el video en vivo, los videos en vivo Gracias a todos los que estuvieron en el en vivo, la primera y segunda parte Bueno, cuídense mucho Y pues bueno, este fue el resultado de nuestras ricas y deliciosas donas Espero que se animen a prepararlas Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video O en una próxima receta Bye Bye